Así es, existe ayuda financiera para pagar por la universidad, pero es importante hacer su solicitud desde ahora. Ruth González sueña con convertirse en veterinaria, pero ya que su padre es el único sustento financier de la familia, entiende la importancia de obtener ayuda para pagar por la universidad. Y entonces pues él sabe y piensa que va a ser lo que va, cómo va a agarrar todo ese dinero para pagar para mi educación. Porque mira que yo estoy muy queriendo ir a la universidad. Cada año las preparatorias del Distrito Escolar Independiente de Houston llevan a cabo el evento FAFSA Roadshow para asistir a estudiantes con su solicitud de ayuda financiera. Durante el evento tenemos personas que son profesionales que se sientan con los estudiantes a empezar la aplicación desde el principio hasta el fin. O sea que cada uno de los estudiantes va a recibir atención de personas profesionales y nosotros vamos a indicarles a ellos qué es lo que tienen que poner en cada pregunta. ¿Es él parent 1 o parent 2? Hay varios requisitos para calificar. Lo que se necesita para llenar la FAFSA son los impuestos del año 2017 del padre de familia o el tutor con quien sea que vive el estudiante y también se va a necesitar, si el estudiante trabajó e hizo sus impuestos, los mismos documentos del mismo año para el estudiante. Pero no te preocupes, te logramos. Y aunque Ruth está nerviosa por este nuevo paso hacia su futuro, el hecho de obtener ayuda financiera nos confiesa, la tranquiliza. Y sabiendo que con ese dinero de FAFSA que va a ser una ayuda muy grande, puede ayudar con muchas cosas, los libros están bien caros, las clases, va a ayudar con muchas cosas. Los estudiantes pueden recibir diferentes clases de ayuda financiera. Ese dinero puede ser gratis y es dinero que el estudiante no va a tener que pagar. Entonces, no importa qué tanto dinero reciba, con solo que reciba un poco de dinero es importante. Y entre más temprano los estudiantes hagan la aplicación, tienen más oportunidad de recibir más dinero. Para más información sobre esta ayuda financiera, visite nuestra página houstonisd.org barra inclinada FAFSA. Yo soy Rebeca Suárez para HISD TV.